La Consejería de Educación y Deporte formará a más de 25.000 docentes en la plataforma Moodle Centros. Cualquier docente, de cualquier parte del territorio andaluz, de cualquier nivel educativo, desde infantil hasta bachillerato, podrá acceder a esta oferta formativa. Una oferta formativa sin precedentes en el territorio andaluz que pretende acompañar el despliegue tecnológico que la propia Consejería de Educación y Deporte ha venido desarrollando estos días. Y es que sobre la plataforma Moodle Centros, que ya utilizaban unos 200 centros educativos de forma previa a esta alerta sanitaria, se han generado unas 150.000 aulas virtuales, se han inscrito a más de 100.000 docentes y a más de 700.000 alumnos y alumnas. Sobre la plataforma Moodle Centros, además, se han desarrollado una serie de acciones para acompañar y facilitar la labor del profesorado. En cualquier centro educativo se va a encontrar dos aulas virtuales generadas de forma previa, dos puntos de encuentro de comunicación con la comunidad educativa, uno destinado al claustro y al equipo directivo, y otro de comunicación entre el propio profesorado y el alumnado. Y además, la plataforma Moodle Centros va a permitir generar a los docentes sus aulas virtuales por materias. Y ahí es donde precisamente radican las acciones formativas, ahí apuntan las acciones formativas, en acompañar la labor de los docentes en la construcción de esas aulas virtuales. Aulas virtuales en las que los docentes se van a encontrar a los alumnos inscritos y matriculados ya de forma previa, para facilitar su labor. Y la oferta formativa tiene dos formatos diferentes. Una tiene una tutorización y la otra tiene formato de cursos abiertos. La información básicamente es la misma en las dos acciones formativas. La idea es poder atender cualquier tipo de necesidad, dependiendo de los objetivos que se marque cada docente y cada centro educativo. Además, los docentes del territorio andaluz siempre van a estar acompañados de las redes andaluzas de formación del profesorado. La red asesora está coordinada y está trabajando colaborativamente para acompañar también en esta labor. La información actualizada y detallada siempre la vamos a encontrar en el gran punto de encuentro virtual de Andalucía, la página web eAprendizaje.